League of Legends 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 Penas y dolores, no es un casino Si aquí está Timo, adicto a las setas Como gragas al vino, quien vino y quien ve Infecta a VIH, de Twitch invisible Pues llamo a Zed, ahora vas a ver y lograrás entender Que Zed con las sombras se lleva muy bien Empieza a temer a esta democracia Garen va a vencer, gritando Dimacia, ¿qué pasa? ¿No puedes con estas mendas? Pues seas bienvenido A la Liga de Leyendas League of Legends tiene sus propias leyes Aunque no haya ni reina ni reyes League of Legends tiene sus campeones Con sus historias, penas y dolores League of Legends tiene sus propias leyes Aunque no haya ni reina ni reyes League of Legends tiene sus campeones Con sus historias, penas y dolores